Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerdo De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana parecen invierno Soy de trabajo y no de feitos Pero si me buscan de invierno Me entiendole jale a los gringos y a todos los clientes Uno, dos, tres, uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Esa ley, valga, Tiguero! ¡Esa ley, valga, Tiguero! ¡Esa ley, valga, Tiguero, valga, Tiguero, valga, Tiguero, valga, Tiguero! ¡Yo estoy Fagi Blanco! ¡Dio! ¡Argán, señoras y señores! ¡Ganemos, señoras y señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! En el Z ya me han topado Pero nada me han comprobado Pensan que porque no chambea Ya tiene el instinto por andar matando Desde la T hasta San Diego Me miraran en el refuego Mando saludos para el 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí de hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque he demorrido Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por la vez yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Ahí está mi compa De los corridones ¡Suscríbete al canal!